Hola mundo, ¿qué tal? Hoy os traigo simplemente, nada, una pequeña reseña, por cierto, este moño tan despeinado, yo me lo hago en dos minutos, si os gusta, decidmelo en comentarios y os digo un día cualquiera cómo me lo hago yo, ¿vale? Bueno, a lo que iba, hoy simplemente es deciros cómo limpio yo la Beauty Blender, la esponjita, que es complicada limpiar el maquillaje, quitárselo, pues resulta un poco complicada, pero yo no me he comprado nada especial, ni jabón de coco, ni otras cosas nada especial, yo con el simple jabón lagarto que tengo en casa, lo limpio, os lo voy a enseñar, mira, tengo la, voy a acercar un poco más, ya me habéis visto súper moño, entonces, ya me acerco, la esponja está fatal, como veis, ahora mismo está seca, reseca, la usé esta mañana, ya no la he vuelto a usar, y está fatal, además, de varias veces, he de reconocer que no la he limpiado las últimas veces, entonces, la voy a limpiar ahora, con, yo aquí en el, donde la vendieron a mí, este cacharrito, lo conservo, y aquí metí un trozo de jabón, del jabón normal lagarto, este que venden, para lavar a mano, tengo aquí un trozo, y con eso, pues la limpio, y vais a ver, de, de, este es el antes, y ahora veis el después, hasta ahora, ya estoy aquí otra vez, bueno, estoy terminando de enjuagar, mirad, queda perfecta, ¿ves? Queda súper bien, con ese jabón, la verdad es que yo he encontrado la forma de solucionarlo, aunque, como hoy, he tenido que dejarla aquí en el agua caliente en más tiempo, porque ya he llevado varios usos sin limpiarla, es mejor cada vez que se usa limpiarla rápidamente, y se quita súper rápido, pero vamos, yo con este jabón, que os he dicho de lagarto, jabón normal este de lavar a mano, lo, la verdad es que muy bien, y es súper baratito, no hay que gastarse más dinero, yo ahora la dejo aquí, que vaya secándose, y así se vuelve a hacer más pequeñita, y ya está, eso es todo, a ver si os gusta el truquito.